Bueno, bienvenidas a la demo de los días jueves. Hoy vamos a tener un protocolo para doble mentón o papada, la más llamada papada, pero vamos a hablar de varias cosas que tiene este inesteticismo, porque viene arrastrando otro tipo de situaciones también, que las vamos a ver. Como les decía, tenemos una chica hoy, no conseguí un modelo que tenga, digamos, demasiado, que tenga, así que bueno, eso. Cosas que tenemos que ver. El doble mentón o papada arrastra también otro tipo de inesteticismo. Tiene que ver también con el tema del platisma, la caída de las partes de los músculos faciales, va a estar involucrada. ¿Por qué va a estar involucrada? Y porque todo va a ir en detrimento. Otra cosa muy importante, a ver, es el ángulo de la cervical. ¿Vieron que hay gente que está así? Hay gente que tiene esta postura. Hay gente que mira el celular y está así. Bueno, eso influye y bastante. No nos olvidemos que todas las partes de nuestro cuerpo van a estar, o sea, somos una bolsa de agua, digamos, tenemos una cantidad importante de líquido, y cuando nosotros forzamos posturas o hacemos cosas que nos van a, digamos, como marcar, ya sea el uso de la ropa en el cuerpo, o por ejemplo, la postura. La postura, como les decía, es súper importante. ¿Por qué? Porque va a marcar esa zona. Ya de por sí se viene acumulando tejido adiposo, si a eso le sumamos, por ejemplo, que seamos fumadoras, fumadores, que tengamos una fotoexposición importante, y que tengamos este tema de las posturas. Y hablar, como les decía, esto de las malas posturas, en cuanto a, a veces, son cosas que no podemos corregir, como ser la postura, si tenemos algún inconveniente en las cervicales. Así que bueno, eso hay ángulos también que se miran, ¿sí? Para saber qué tipo, cómo está la postura de la persona. Pero eso es como más exhaustivo, y hay que hacer como una mirada más completa del paciente. Pero bueno, les digo estas cosas porque a veces nosotros podemos tratar, ¿sí? La papada, el doble mentón, pero bueno, todas esas cosas hay que indicárselas al paciente. ¿Para qué? Para que no trate de, en lo posible, de corregirlo. Sobre todo las posturas que tienen que ver con el tema de mirar el celular, ¿sí? Que es lo más frecuente que existe. Esto de estar de esta manera, sobre todo cuando estamos acostados en un sillón, o estamos en la cama, ¿sí? Ustedes noten eso. Así que bueno, eso es importante tener en cuenta. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, es el estado de nuestro platismo. ¿Sí? El músculo, esa sabanita que dice Alejo, ¿no? Que nos cubre, ¿sí? Que viene inserto en el ovalofacial, y después queda hasta la zona del escote. ¿Sí? Todo este músculo, que es muy frágil en realidad, hay que trabajarlo, hay que tonificarlo, ¿sí? Porque es un músculo, y aparte hay que aportarle a la piel mucha, tener la piel bastante elástica, así que no pierda la elasticidad. Por eso es muy importante cuidar toda la zona de, de esta zona del cuello para que no esté foto expuesto. Porque si le sumamos a la adiposidad, el envejecimiento cutáneo, o sea, y encima la flacidez es una bomba. Entonces, esas cosas vamos a tenerlas en cuenta, ¿sí? Otra cosa más que vamos a decir, la acumulación de adiposidad es en esta zona, ¿sí? Acá, es un triángulo, ¿sí? Es ahí donde se localiza. Y después, eso se va, también se va acumulando líquido, ¿sí? Se va como inflamando, a todo esto se le suma la caída de los músculos, ¿sí? Entonces, ahí se crea todo ese... Ah, está en la cuadra. Se crea todo ese inesteticismo. Así que, la zona que vamos a trabajar para la adiposidad localizada, ¿sí? Otra cosa que tenemos que evaluar, hay maniobras que se realizan, ¿sí? Que tienen que ver con medir la elasticidad de los tejidos. La elasticidad de los tejidos, como les decía, en la parte del tratismo. Y también ver cuánta adiposidad tenemos en esa zona, ¿sí? Yo las invito ahora a que cada una realice, ¿sí? Primero que se realice el autotest, que es nada, se llama... ¿Cómo era que se llamaba? El... No, el signo del piedicutáneo. El signo del piedicutáneo. Perdón. ¿Sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Y vamos a evaluar si el tejido vuelve o no vuelve. Cuando tenemos flacidez en esta zona, el tejido no vuelve. ¿Sí? Y les voy a mostrar una zona que tengo que está deteriorada, entonces no vuelve. Para que vean cómo es cuando esto no sucede. Miren. ¿Ven? Esta zona perdió elasticidad. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos este signo, el signo del piedicutáneo en una zona, cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Esto se hace en todas las partes del cuerpo. Quiero evaluar brazos, quiero evaluar... Quiero evaluar rostro, quiero evaluar párpados, quiero evaluar platisma, bueno, no, platisma no, el cuello, quiero evaluar piernas. En todas partes, en el abdomen, en todas partes se hace. ¿Sí? Para evaluar si tenemos una falta de elasticidad. Porque si bien no es parte de este tema, de esta demo, el tema de evaluar si es adiposidad localizada o flacidez cutánea, es parte de esto. ¿Sí? Es como que hay que tener una mirada un poco más integral del tema. ¿Sí? Así que vamos a hacer esas maniobras para ver cuán pérdida de elasticidad tenemos en esta zona. ¿Sí? Y después, obviamente, va a ser tomar con un pliegue, con un pliegue de la parte de la papada, o el doble mentón, y evaluamos cuánta adiposidad hay. ¿Sí? Yo, en eso, por suerte, ahí no tengo tanta. ¿Sí? La verdad que no. Después, otra cosa que pueden hacer también, esto se lo hacen hacer al paciente. ¿Sí? Es hacer un gesto que es... Y ahí también van a evaluar, cuando hacen una contracción, una contracción isométrica, o sea, ahí, ¿sí? Hacen esa contracción, van a notar, como también se hace en los brazos, se hace en los glúteos, se hace en las piernas, se hace en el abdomen, en todos lados, hacemos la contracción muscular, y vamos a notar primero si tenemos adiposidad. Eso se va a ver. Cuando hay, se nota. ¿Sí? O pedimos que estire. ¿Sí? Miren. A ver. Dios, el autotermen mató. Ahí hacemos así, y vamos a evaluar. Vamos a hacer una cosa. ¿Vos podés poner pantalla para que se vean todas? ¿Car? Que se vean todas, y lo hacemos... No entran todas en una pantalla, ¿sí? Bueno, las que entre, prendan la cámara, las que pueden, ¿pueden? No sé, yo no veo si prenden o no prenden, ¿sí? Traten de prender las varias. Las que tengan cámara, ¿no? Las que tengan cámara, prenden. Y tomen una foto. Si no es Natu, dale Natu. Vamos todos. Yo también rebajo el... Ahí está subiendo. Hagan las maniobras. Yo voy a apagar la cámara, Car. Hagan las maniobras, que voy a acomodar a la paciente. Hagamos las maniobras, y mientras tanto les doy un par de tips. Esta maniobra exploratoria que enseñó Roxy, esta del pliegue cutáneo, es a penitas, chicas, ¿eh? No podemos hacer doler, ¿sí? A mí me queda... Y vemos la velocidad de retorno que tiene la piel, ¿sí? ¿Por qué hablaba del platisma Roxy? Porque es un músculo cutáneo. No tiene la rigidez, obviamente, si insertara en cartílago o en hueso. El platisma inserta en piel. Por eso decimos que es un músculo cutáneo. Entonces, eso le suma mayor fragilidad todavía, ¿sí? Después, otros tips. O sea, en base a lo que nos relató Roxy, no podemos considerar al cuello como una unidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta toda esta serie de variantes que nos estuvo contando, ¿sí? Como por ejemplo, con esto, que nadie puede escapar, lamentablemente, desde un año y medio a esta parte, ¿sí? Estamos conectados al mundo por medio de los dispositivos. Y no tenemos una buena posición, lamentablemente. No nos damos cuenta y como que nos vamos mal acostumbrando a la posición. Entonces, no solamente vamos a tener en cuenta lo que es la estructura de lo que es nuestra columna, ¿sí? Porque quizás eso no lo podamos modificar, salvo que recurramos al médico y él encuentre una solución. Pero sí esto de los hombros para adelante, ¿sí? La cabeza siempre agacha para ver los dispositivos, básicamente, ¿no? Y después el tema de tratar a lo que es el cuello como toda una unidad muscular. Porque en la medida, ¿sí? De que, y eso iría como nosotros dándole data a nuestros pacientes, ¿sí? Que empiecen a hacer lo que se conoce como este shin facial o aeróbic facial, ¿sí? Tratar de empezar a movilizar todo lo que son las estructuras. Tenemos muchos músculos en la cara, ¿sí? Pero todos están unidos entre sí. Entonces, en la medida que nosotros tengamos, supónganse, lo que es un macetero, lo que es orbicular de los labios, ¿sí? Triangular de los labios, que se acerca hacia el mentón. Ejercitamos esta musculatura, ¿sí? Entonces, ¿vamos a ayudar? Sí, vamos a ayudar. ¿Vamos a ver grandes cambios? Evidentemente, no. Si existe, por ejemplo, como me pasa a mí, ya mi óvalo facial está totalmente desdibujado, y tengo papada. Entonces, bueno, es como que me va a costar aún más. Ahí vamos a tener que recurrir a otro tipo de técnicas, como por ejemplo incorporar algo de aparatología, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, ustedes son todas muy jóvenes, entonces empiecen a ejercitar, ¿sí? Lo que es la musculatura facial. Muchas veces estamos como rígidos, estas bocas que se ven como rígidas, ¿sí? Y justamente no sabemos si tuvimos un día de estrés, tuvimos un día de mal humor, tuvimos por ahí, nos agarramos por nuestros hijos. Y entonces esa rigidez va sumando, se va traspasando a lo que es la fibra muscular. Entonces empecemos, si ustedes ponen inclusive, no sé, creo que Roxy va a hacer alguna serie de esto que se llama gimnasia facial. No sé si alguna estuvo en el taller que hicimos el lunes de labios 3D. Sí, ahí en... Nati, sí. Otro día que nos vimos. Nati, divina. Ahí justamente le enviamos muchísimo material de todo lo que es el ejercitar la musculatura facial. O sea, no es como brazos, agarro las pesitas y entro, dale. Empezamos a hacer gimnasia, ¿sí? No, esto es otro tipo de actividad que ayuda muchísimo, sobre todo para lo que es prevención. Tengo una consulta, Carmen, ya que estamos con este tema. Tengo una chica que es muy conocida en Instagram que hace mucho el tema del masaje facial con... Hola, hola, hola. Sí, sí. Un segundito, Ro. Ahora ya te vamos a estar hablando, Nati. Con guayas, más allá de que ella vende las guayas, los rolos y todo eso, también habla mucho del masaje y ella muestra imágenes de ella misma de años anteriores hasta en un año nomás de ejercitarlo todos los días y mejora muchísimo el rostro. O sea, ¿es así o es medio...? Ayuda, ayuda muchísimo. Igual, igual, para las que vienen transitando un trecho con nosotros, ya saben que juega muy... O sea, tiene un papel muy importante todo lo que sea nuestra genética, el estado de nuestra piel, son varios los componentes, pero ayudan, ayudan mucho. Los rodillitos, los rodillitos de piedra, ¿sí? El roller de Jade, la piedra de Jade. Ah, los que vienen de piedras. También, también, ayudan bastante, pero bueno, es como todo, necesitamos tener continuidad. Porque si lo hacemos ahora, ni me olvidé por 15 días, no lo hago, no. La gimnasia facial también, ¿sí? Es muy buena, es muy efectiva, pero tenemos que realizarla todos los días, ¿sí? Tenemos que tener continuidad para que el resultado... Lo mismo pasa con los productos, ¿sí? O sea, es un compromiso en serio. O sea, es esto, la regularidad. Y sí, se consiguen, la verdad, resultados muy, muy lucidos, muy bonitos. Bueno. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Escuchan ahí? Hola, sí, ya te estamos viendo. Ay, pero qué vieja con una papada que está a la modera. No hay derecho, no hay derecho con esta modera. No, no puede ser. Y nosotros no vamos a hacer como hacen en todos lados. Vieron que... Como la publicidad que te vende. Claro, como la celulitis de la modelo que no tiene nada. Bueno, esto es lo mismo. No, no. No, Isa vino a colaborar con la causa. Pero igual, de todas formas, estaba escuchando ahí lo que decían acerca de los masajes, los automasajes, ¿sí? Todo lo que es preventivo. Si ayuda, obvio que ayuda. Si es bueno, obvio que es bueno. ¿Sí? Sí, sí a los masajes, pero, ojo, tienen determinadas cosas que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a hacer demos de masajes, capaz que los vivos hagan... Sí, tengo una... Las invito a una Beauty Express que se va a realizar el... Creo que el jueves es gratuito, ¿viste? Los jueves a la noche que hago. Bueno, ahí vamos a hacer una Beauty Express, ahí vamos a hacer masajes. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, Isa, gracias por venir. ¿Edad? 25. ¡Ah! Hay un Baby. ¿Qué fui? ¿Pero saben qué? ¿Pero saben qué? Carmen, Carmen. Es muy bueno porque es preventivo, chicas. ¿Sí? No hay que esperar a estar mal. No tiene nada esa chica. Sí, mirá. Mirá el celular, ¿cómo mirarías el celular? Miren. ¿Ven lo que les decía? Es verdad. Ah, espérenme, chicas, que doy una data importante. Natacha me está diciendo, yo anclé a Roxy. Búsquenla, el cuadradito donde se vea la modelo, vértice superior derecho, hay puntitos azules. Busquen anclaje, anclar, pitch video. ¿Sí? Bárbaro. Así ven en la pantalla completa. Gracias, Nati, por recordarme. Entiendo. Ah, la verdadera completa. Bueno, vamos. Miren, si ella mira el celular, imagínense, a la noche, dos, tres horas, si empezamos en Tinder o en Happen, no sé, o en Instagram, va veando, ¿sí? Esto se va marcando. Si a todo esto le sumamos, como les decía, la falta de cuidado, la deshidratación, el hecho de si fumo, si tomo sol, por suerte ya no se la ve una persona que tome sol. ¿No? Mucho. En el verano, más que nada. Claro, pero tenés deshidratación intensa, miren los labios, cómo tiene, bueno, pero no estamos para eso, estamos para otra cosa, si no me voy del tema. Avísame la hora, porque yo no tengo ni idea. Dale, dale. Vamos a empezar con la higiene superficial, ¿sí? Vamos a usar gel espuma, ¿sí? Vamos a trabajar no solamente la parte del cuello, ¿sí? Vamos a trabajar todo, porque, chicas, nunca, jamás, por más que trabaje en una zona, cuando es facial, no le van a hacer ese pedacito, nada más. ¿No? Eso no se hace, ¿sí? Así que, la higiene es toda, y después le colocan algo, nunca, trabajen tan sectorizados. A mí una vez me dijeron, ah, no, pero era solamente ahí. Bueno. Pensando que le ibas a cobrar más. No, a veces pasa, por lo menos me pasa a mí, que a veces no sé cómo manejarlo, porque no quiero ser como un poco agresiva, pero, a veces la gente tiene frío, por más que el lugar esté calentito, dicen, no, tengo frío, no me quiero sacar, ¿no? Y digo, pero yo te perdí de hacerte el cuello, el escote, bueno. Bueno, pero ahí ya es una lección del cliente, ¿no? Otra cosa es como dice Ro, ponele, y vas a trabajar cuello, y te remitís pura y exclusivamente ese lugar. Pero eso, bueno, ya la pedido del cliente, eso ya como que escapa a vos, te da bronca, porque se podría decir un poco mejor el trabajo, pero bueno, sí, suele ocurrir. Ay, y eso me parece que vos vas re bien para la demo de labios, labios 3D, con Dermapem. Sí, todo lo vamos a hacer. Vamos a abrir el, ¿cómo es? El hashtag de quiero ser modelo, porque no es el modelo. Sí, ahí está, se me ocurrió una, una se me ocurrió, yo soy menos imaginativa, chicas, para poner títulos a los talleres, la imaginativa es Roxy. Muy bien, bueno, ya tenemos, ¿sí? Ahí. Ya hicimos la parte de higiene superficial, ¿sí? Vamos a secar, y ya está, te vas a... no te imaginas, re trucha la la... Bueno, ya está, terminamos, como las cocineras, que sacan, hecho todo ya. Muy bien, bueno, recuerden que este protocolo, lo van a usar con una, una paciente que tenga, más doble mentón, ¿sí? En el caso de ella, va a ser preventivo, no está de más saberlo, es más, es lo mejor saberlo de antemate, pero nadie se ha visto de esas cosas antes. Bueno, como higiene profunda, vamos a usar, ¿sí? Acá tenemos la arcilla blanca, ¿sí? Una arcilla que es desconfestiva, ¿sí? Vamos a trabajar con las propiedades de las arcillas, ¿sí? Vamos a ver. Mientras yo la preparo, si querés, miren, es un polvo, si querés hablar, les parme un poquito. ¿Con qué la vas a hidratar? La voy a hidratar con agua. Bueno, simple y sencillo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando utilizamos arcillas? ¿sí? Estamos incorporando oligoelementos, chicas, estamos incorporando minerales, ¿sí? Yo suelo insistir en esto, sobre todo para las que tenemos unos añitos más, viene al pelete, ¿sí? Porque si bien tenemos oligoelementos en nuestro organismo, ¿sí? Los incorporamos por los alimentos, no es que los generemos nosotros, ¿sí? Entonces, el organismo, como es sabio, va a destinar esos oligoelementos a las estructuras que son vitales para la vida, corazón, hígado, riñones, páncreas, y a lo último, pobrecito, viene la piel. Entonces, todo lo que nosotros podamos incorporar en forma tópica, bienvenido, o sea, acuérdense que la piel, para tener una buena unión, que sea saludable, que sea estable, necesita calcio, necesita azufre, ¿sí? y eso lo conseguimos con las arcillas. Así que a tener presente y a incorporarlos, porque vienen fantástico, a cualquier edad, ¿eh? Pero bueno, tenemos una sanita más que corta. Una pregunta, ¿cualquiera de las arcillas se puede usar para como higiene profunda? Sí, sí, tranquilamente, hasta el gasul, inclusive. El gasul, ponele, si vos ves que tenés una piel, este, bien flácida, estamos hablando de bastante flácida, este viene fantástico, porque no es una arcilla, es una lava volcánica, Nunca fragua. Entonces ahí no vas a estar, por ahí no tenés la necesidad ni de poner, este, algún oclusivo para mantenerlo húmedo y poderlo retirar más, en forma más sencilla, y este, y no la tenés, como no seca, la verdad que te da como cierta tranquilidad, en tejidos que son muy flácidos, ¿sí? ¿De qué marca es ese pincel que estás usando? Que es re lindo, dicen las chicas. Es un grave, me parece. Lo fabrico yo, lo voy a empezar a vender. Lo fabrico yo, bueno, ahí está, el microemprendimiento de Roxy. Ay, qué lindo. No, es un, es un, un cepillito de silicona, un pincel de silicona. Están buenos, ¿sí? Porque, con tanta piel sencilla, es increíble a veces, el, además los cepillos me, me parecen antihigiénicos, los de, sí, los de pelo. No, ya no me los banco. Sí, es fantástico porque te facilita, vieron que nosotros, que las mezclas teníamos que hacer por ahí, con una espátula, y después pincelar, con esto está bárbaro, tenés espátula y pincel en uno. Miren. Qué cantidad de arcilla, mira, nosotros siempre decimos, Adri, cuando haces rostro completo, una cucharadita de té, un poquito menos andarías bien. Fijate que Ro, está siguiendo toda la línea de lo que es el platisma, ¿sí? O sea, le está prestando muchísima atención a este músculo cutáneo, que yo les hablaba hace un ratito. Entonces sí, andás menos de una cucharadita de té, tranquilamente. Y la consistencia, para las chicas que se incorporaron, es de yogur bebible, o café batido, o mayonesa. Esa es la textura que debe tener. Y pongan muy poquita cantidad, ¿sí? Cumple su función en forma fantástica, no hace falta que hagan esas capas súper gruesas, porque aparte después es muy difícil de sacar. Sí. Vamos a, vamos a ocluir un poquito, ¿sí? Sí, lo vamos, ¿por qué vamos a ocluir? Recuerdan la propiedad, la propiedad de la que les habló. Todas las arcillas tienen componentes también, algunas tienen otros componentes, hay algunas que tienen silicio, ¿sí? Que son para pieles más involuntivas, hay otras que, hay otras que tienen salicílico, ¿sí? Va, no, el polvo abrasivo tiene salicílico. Sí, el polvo abrasivo. ¿Sí? Después le voy a poner algo en el resto de la cara, no la había dejado, solamente con el mentón. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, trabajo un poco ahí, ¿sí? Y después lo voy a retirar. Recuerden que, como les había dicho, la adiposidad se localiza en esta franja, ¿sí? En esta. A veces también hay un desplazamiento hacia esta zona, pero generalmente la acumulación es en esta parte. Se hace ahí como una, igual es raro que se haga solamente acá y el resto no, generalmente hay como una acumulación de líquidos, toxinas, ¿sí? Y se va deformando. A veces también la flacidez, ojo que la flacidez interviene un montón, por eso va de la mano el tratamiento. Es imposible hacer un tratamiento solo pensando en la adiposidad. ¿Sí? Y ahora miren, la voy a retirar. ¿Cuánto la dejas? ¿Cinco minutos? Cinco minutos aproximadamente. Igual miren, nada, miren ya, o sea, la piel es como que enseguida. ¿Vos te haces algo así? ¿En la piel? Sí. Sí, uso una arcilla. ¿Una arcilla? Ah, mira qué bien. Pero obviamente no todo. ¿Y la higiene facial? Sí, maquinita. Cuando me despierto y cuando veo el bicho. ¿Qué maquinita? ¿La de la albánica? Sí. Bueno, la mola. Sí, te voy a contar algo. Pero bueno, ah, el cepillito tal vez usás. No. Podemos hablar. No, es la Lumiespa, que es un cepillito, pero es maquinitas. es la Lumiespa. Es la Lumiespa. Ah, la Mónica no. Ah, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Bueno. ¿Tomás suficiente agua? Agua cuesta, pero sí tomo porque hago bastante ejercicio. Ah, bueno, eso está bueno. Pero tenés la piel deshidratada. ¿Sí? Si la sentís tirante, ¿cuándo te vas? Ayer se me secaron los labios horridos, y eso ya habla de una deshidratación importante. Sí, se te ve. Bueno, listo. Ahí ya estaríamos con la parte de higiene profunda. Ahora vamos a ir con la colocación de activos. Bueno, les voy a mostrar todas las cosas que decidí usar. Primero, decidí usar silicio orgánico y usar cafeína. ¿Sí? Estos dos activos, nosotros tenemos esta marca, pero bueno, el activo en sí, tanto el silicio como la cafeína, son elementos lipolíticos. ¿Sí? Lipolíticos quiere decir que van a trabajar sobre la diposidad localizada. Sirven tanto como para esta zona, como para el pliegue a veces del corpiño, como para también las piernas, el abdomen. ¿Sí? Esta combineta, ¿combineta lo dices? Combineta, qué divino el término, me encantó. Bueno, esta combinación es... Te picaste a las hojas. Esta combineta, bueno, esta combinación es buena porque porque ataca el proceso lipolítico de la lipogénesis, ¿sí? La lipogénesis y la lipólisis, ¿sí? La ataca desde dos lugares diferentes. Nosotros en Corpo enseñamos bastante acerca de esto, por qué se usa uno y el otro, y en qué parte actúa, en qué parte del proceso. Pero bueno, por eso elegí estos dos productos, ¿sí? Y después, otra cosa que elegí también para continuar, va a ser el Dimae, ¿sí? El Dimae que es un... También un activo supertensor, tienen este que es grande, ¿sí? Y lo tienen en pequeño. Les muestro para que sepan que hay dos, porque este chiquitito es como que... Me queda corto a veces para lo que es corporal y todo. Pero el Dimae es uno de los mejores activos que hay tensores. Acerca del Dimae, primero que lo tenemos en un muy buen porcentaje, y segunda, que es un producto que va a durar, va a tener efectos en Hicienta, va a estar activo mientras se utiliza. Y después, no va a estar más activo. ¿Sí? O sea, es mientras lo utilizamos. ¿Da resultado eso? Sí, obvio que da resultado. Si es joven, mucho más. ¿Por qué? Estamos trabajando en la prevención. Sabemos que todo... ¿Se acuerdan ese Face Chat, creo que era, que te marcaba cómo ibas a hacer cuando serías grande? Bueno, eso está muy bueno, porque eso me trajo un montón de pacientes también. Porque se veía... Se ve cómo va a ser la caída. Y uno puede prevenir todo eso, ¿sí? Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué utilizamos primero? Vamos a utilizar la cafeína. Vamos a utilizar... Esperen, esperen, esperen. Silicio, ¿sí? Ahí. Esperen un cachito. Voy a utilizar silicio, ¿sí? En todo el rostro, en todo el rostro, en toda la parte del óvalo, del cuello, ¿sí? El escote. El silicio, si lo compran así de grande, lo van a usar mucho, porque es facial, corporal, es para todo. Voy a realizar algunos masajes, ¿sí? En la zona del óvalo facial, ¿sí? Voy a realizar... Primero el silicio, ¿no es cierto, Ro? ¿Usiste? Puse el silicio. En realidad, el orden de las moléculas, para las cinéfilas, que saben todo acerca de los activos y demás, en realidad, la molécula más pequeña, la tiene el DIMAE, ¿sí? Es como que al pensar este protocolo, pensé varias cosas. En realidad tendría que ir primero el DIMAE, ¿sí? Pero el DIMAE, decidí electroporarlo. Así que, lo voy a... Porque si yo hago DIMAE, si yo hago electroporación, no puedo hacer nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón. Porque una vez que vos, que haces electroporación, así como cuando el médico hace mesoterapia, no se toca más la zona. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Así que todavía igual estoy evaluando, ¿qué hago primero? ¿Eh? Capaz que... Ah, sí, no puedo. Bueno, trabajo un poco la zona, ¿sí? Si en el caso de que ella tuviera un poquito más de doble mentón, o papada, podría darle, hacer un poquito de trabajo un poco más firme, ¿sí? Y en la zona, no voy a presionar demasiado ni nada, simplemente levanto un poquitito de hiperemia, o hipertermia, hipertermia que produce hiperemia, ¿sí? En la zona, no me voy para acá, para los cachetes ni nada, ¿sí? Trabajo un poco esa zona, si tuviera, es bárbaro, ¿sí? A lo mismo que todo el óvalo facial. Se trabaja. Bueno, una vez que coloqué el silicio, el silicio es una molécula chiquita, también entra muy fácilmente, pero podría electroporarla, si lo hiciera, ¿sí? Tengo tantos protocolos en la cabeza, que se me ocurrían para hacer con esto, que como que todavía estoy en duda. Me voy armando a mí. Bueno, ahora, vamos a trabajar, esperen, voy a poner un poquitito más, recuerden, si la paciente fuera, estuviera con el doble mentón, pongo una muy buena cantidad en esa zona, ¿sí? Lo dejo actuar unos minutos, ¿sí? y ahora, no lo voy a hacer a la inversa, voy a hacer lo siguiente, miren, voy a colocar, lo acabo de cambiar, Carmen, perdóname, ya te estoy viendo, es que, si no, no voy a poder hacer, voy a colocar, Dimae, ¿sí? Dimae, miren, este que era, este que tiene efecto, bien tensor, ¿sí? Te puede picar un poquito, ¿sabes? Capaz, que te pica, como capaz que no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Miren, aprovecho y se lo coloco en todos lados, estas zonas también, todo va a acompañar, ¿sí? Si no, imagínense que ahí trabajan 15 minutos, y listo. Para que le coloque una buena porción de Dimae, ¿sí? Lo que voy a hacer, ¿sí? Lo voy a ocluir, ¿saben con qué lo voy a ocluir? Con alginato. ¿Se acuerdan del alginato? Divino. Bueno, ¿por qué voy a ocluir con alginato? Bueno, ¿saben por qué voy a ocluir? Bueno, nosotros en las demos solemos mostrarlo, así que, ¿por qué voy a ocluir con alginato? Porque el alginato tiene esta capacidad, primero de, de hacer que el activo, es bien oclusivo, y va a hacer que el activo, sí, mucho mejor. Y aparte, porque es bien frío, y una de las cualidades, esto se los cuento, que es una de las novedades que hay acerca de, voy a ponerle un poquito de agua, un chorrito de agua se pone, ¿sí? Es medio ojímetro mi receta. Me faltó un poquito de agua. Una de las cosas que a los adipositos les molesta, ¿sí? Es el frío y las vibraciones, ¿sí? Al adiposito le molesta mucho el frío y las vibraciones. Así que siempre, todas las cosas que hagamos, que tengan que ver con adiposidad, tienen que ver con eso, ¿sí? Ya no va tanto esto del calor, porque imagínense que a un tejido que está inflamado, le pongo calor, no lo beneficia mucho. Bueno, ahora vamos a poner esto, es una máscara hidroplástica, Mientras vamos contestando unas preguntitas, ¿sí? Dice Adri, si pica, ¿se puede utilizar con una piel sensible? Adri, lo que hizo recién Ro, fue poner primero silicio, y después el Dimae. El silicio tiene molécula un poquito más grande que el Dimae. Entonces, lo que va a hacer es como dificultar un poquito la entrada del Dimae, cosa que no significa que no ingrese, ¿sí? Entonces, eso va a minimizar esta irritación que pueda llegar a tener la piel, ¿sí? Entonces, está buena esa combinación, ¿cómo era que dijiste, Rosa, esa combineta? Así que, bueno, ahí tenés una muy buena alternativa, y depende también el estado de sensibilidad que tenga la piel, que vos tengas en la camilla, ¿sí? Si ves que te reacciona, apenas pones, no sé, cualquier cosa, bueno, tendrás que obviar el Dimae, por eso siempre decimos que, todo es un gran depende. Después, para Anto, ¿qué producto es ese alginato? No es de la línea, o sí, no, todavía no lo tenemos en el laboratorio, estamos luchando, acá con la compañera Ro, para que lo incorporen, porque la verdad es un muy buen recurso. Déjame terminar el concepto y ya te doy la palabra. El alginato, chicas, es lo que se utiliza, lo que utilizan para tomarse los moldes para los aparatos, lo utilizan los dentistas, y está hecho de algas pardas, tiene una sensación de frescura increíble. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Frío? Frío, es verdad, si ahora se está poniendo frío. Se está poniendo frío. Ahí está, ahí tenemos el testimonio, fíjense que por ahí, por ahí quieren comprar este producto, tienen que practicar, chicas, porque no es fácil, pero sí, porque tiene una cancha impresionante, pero se suele fraguar, bastante rápido, en épocas de calor, a lo mejor no sería lo conveniente, o en climas secos, perdón. ¿Y qué más les quería decir? Y son las famosas máscaras hidroplásticas, ni más ni es, ni menos. Lo que pasa es que es un recurso un poco más económico. Otro dato, y ya te dejo, cuando, si ustedes quisieran comprarlo, vienen mucho con sabores, sabor a frutilla, porque justamente es un material que se utiliza para la boca, con menta, ¿sí? Lo mejor es comprarlo sin gusto, sin favores, porque no tiene sentido, y siempre cuesta un poquito más. Listo, ya pasé toda la data. Toda la data, muy bien, bueno, eso, ahora la de Ginato va a quedar ahí, actuando, ¿sí? Esta, Isa, son las máscaras que vos ves que después sacan, que son transparentes, que tienen todas. Algunas vienen con corazoncito, con chichitos. En realidad es lo mismo. Lo importante siempre es lo que tienen abajo, ¿sí? Cada vez que hacen al Ginato, tienen que limpiar el recipiente, no en el agua, porque contiene, ¿cómo es? Tapa las cañerías, así que hay que limpiarlo así con papel, tiran el papel y queda limpio, ¿sí? Bueno, eh, te traslado una preguntita, Robi, que si no tuvieras al Ginato, ¿qué usarías? Pregunta Ale. Cualquier cosa que ocluya, ¿sí? Una marcarita podés poner, una máscara. Una máscara, una gasa, pero ¿qué pasa? Recuerden que yo les dije que usé el al Ginato, ¿por qué? Más que nada, más que la oclusión que busqué, el frío, ¿sí? De la tensión. Por eso, potencié, lo que es el Dimae, ¿sí? Con la acción del frío. Eso es lo que hice. Por eso elegí este, este producto. ¿Podré hacer otra cosa? Esperen que busco, ah, tengo un chiche acá, un chiche de la cosmetóloga, de la cosmeroca. Miren, tengo este chiche. Ah, sí, qué lindo eso. Bueno, ¿esto está bueno? Sí, está bueno, ¿por qué? ¿Qué aporta? ¿Frío? ¿Y qué queríamos? El frío va a dar tensión, ¿sí? En el caso de que no tuviera, por ejemplo, puedo trabajar con Dimae, todo el sector, y puedo hacer unos masajes, ¿sí? Medio drenantes, digamos, en esa dirección, drenando toda la zona del platisma. Y voy a lograr, primero, que la paciente se relaje, está buenísimo, ¿sí? Puedo trabajar todo lo que es la cara también, ¿sí? Yo a ella que la tengo acá, le puedo mientras, está con los ojos, cierre los ojos, mientras está con eso, puedo trabajarle todo lo que es la cara, porque ¿qué me voy a quedar haciendo? ¿Mirándola? No me voy a ir con el celular. Esperate, que estaba escribiendo, pero hay tantas preguntas, que no me dan tiempo a contestar. Espérenme un segundito. Se podría utilizar la máscara de filicatos, marina. Lo que pasa es que, la estructura de la piel que estamos tratando ahora, es muy finita, ¿sí? Entonces, si vos decidís utilizar el alfinato, que es divino, deberías aligerarlo por ahí, con colágeno, que forma parte del producto. Después, Ingrid pregunta, ¿puedo utilizar ultrasonido? Si tuvieras un ejemplo, ah, perdón, sí, sí, contesta. No, que yo podría, si quisiera, podría trabajar con la parte de la espátula ultrasonica, la parte del micromasaje, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Que la espátula ultrasonica tiene dos partes. Podría trabajar toda esta zona, ¿sí? Recuerda que la zona donde se localiza la adiposidad localizada, ¿se localiza la adiposidad localizada? Ahí, ¿sí? Puede trabajar con la espátula, y de ese modo también lograría hacer el ingreso de activos un poquito, por la acción de la zonoforesis que tiene la espátula. Pero, elegí esto. Otras opciones, hay un millón, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas. Yo les mostré cosas que pueden hacer así, con una máscara, pueden hacer con algún chiche, como hacer esto, ¿sí? que van a lograr también que el paciente se relaje, que es parte de nuestro trabajo también, ¿sí? Y también, pueden usar un electroporador, ¿sí? Pueden usar el electroporador y electroporar esos dos activos. Yo elegí hacer la electroporación a lo último, ¿sí? Con cafeína, en esta zona, porque va a ser lo último que haga, ¿sí? Ahora le coloqué mientras, ¿sí? Para que se lleve un poquito de algo, le coloqué el booster de vitamina C, que tiene vitamina E también, en los, en las mejillas, ¿sí? Y aproveché de paso, ¿sí? Le pasé ahí el, el, el rolón, sí, el rolón, el, bueno, estos, ¿sí? Fríos, para colaborar, ¿sí? Más allá, porque eso está actuando mientras, yo ahí no puedo hacer más nada, ¿sí? Entonces colaboro con esto, ¿sí? Y le doy a la paciente un estado de relajación, ¿sí? Bueno, entonces, dale, terminé el concepto que tengo varias preguntas. No, no, pregunta, dime, dime. Que pregunta, Luna dice, ¿sirven los rollers? ¿Qué rollers? Los rollers, los rollers, esto que estamos hablando de piedras, o mesoroller, estás diciendo. Después se ingrega una máscara de velo con rodillo frío encima, ¿va? Sí, podría ser, recuerden que el activo que tiene que tener acá, tiene que ser lipolítico, ¿sí? Y también tienen que pensar en el grado de tensión, ¿sí? Esas dos cosas tienen que... dice Anto, Ice Stick creo que se llaman. Ice Stick, sí, sirve, pero ojo en las pieles sensibles que no esté demasiado frío. Te cuento, Natacha dice, ¿qué recomendaciones tienen a la hora de pasar el electrocorador en el cuello? Por los ganglios, es mi consulta. No, nada, no va a llegar a los ganglios. ¿Sí? A ver, vamos a recordar a las que están tomando clases con el Cine Institute, ¿sí? Acuérdense, si vieron aparatología, que van a ir pura y exclusivamente a lo que es el ancho de la piel, ¿sí? No tienen potencias muy, muy fuertes como para que atraviesen esa zona, ¿sí? Por ahí siempre decimos, en el tema de las tiroides, ¿sí? Porque justo el platismo hace como una ventanita. De todas maneras, aparte, antes de que llegue a tanto a glándulas como a ganglios, no solamente tenemos los tres estratos de la piel, sino que también tenemos músculos, músculos, grupo de músculos, ¿sí? Que son superficiales, profundos, y bueno, en el cuello se suma el platismo, ¿sí? Y por otro lado, Susana dice, ¿y el criogel? ¿Y el criógeno? ¿Qué opinas? Que puede irritar en la zona, porque el gel criógeno tiene activos, ¿sí? Son generadores de una vasoconstricción muy intensa, ¿sí? No lo probé, si te digo te miento, no sé, habría que probarlo y ver cómo responde, pero yo creo que con esto, esto le aporta mucho más, la verdad que no sabía, me mataste con esa. Bueno, tenemos que probar, bueno, profe, te voy diciendo, te quedan cuatro minutitos. Bueno, igual lo voy sacando, mirá, miren cómo se saca el... Ah, una genia. Mirá. Perfección. Más temperatura, mirá la temperatura que es. Absorbe toda la temperatura del... en la cara, que no sabe lo que es en la cara. ¿De dónde es la profe? Pregunta Luna, ¿dónde atiende? Bueno, la profe forma parte, obviamente, el staff del Cine Institute, y atiende en la zona de obelisco. Pasamos chivo el paso. Pasamos chivo. Ahí está. Bien. ¿Saben lo que pasa? También les tiro este tip chiquitito. Cuando nosotros ponemos, o fluimos con alginato, es como vieron cuando nos tapan la nariz, por un ratito, entonces cuando sacamos el alginato, es como que nos sueltan la nariz, y hacemos... Y nos tomamos todo el aire. Bueno, lo mismo pasa en la piel con el alginato. Así como para en términos más caseritos, ¿sí? A tenerlo en cuenta, chicas, ¿eh? Porque es muy bueno. En pieles sensibles, es una maravilla. Muy bien. Bueno, le puse ahí un poquito más, le puse un poquito de silicio, y ahora voy a la parte específica de la papada, vamos a hacer electroporación, ahí, y es lo último que vamos a hacer, ¿sí? Así que, hacemos, aprovechamos ahora, hacer unas maniobras drenantes, ¿sí? Ahora le puede venir la cafeína. Cafeína, cafeína, ¿qué dije, Dimahe? ¿Dije? No, le pusiste silicio, y ahora te preguntan si iría la cafeína, ¿sí? Ahora va a ir la cafeína. Vamos con los últimos dos minutitos. Muy bien, bueno, me apuran, ¿eh? Bueno, vamos a colocar... Tenemos que seguir dando clases. Vamos con la cafeína. ¿Sí? Vamos a colocarla, en la zona, ¿sí? Hacé igual ese gesto ahí. Eh, te va... Ojo, ¿eh? Mira, ya hay. Ay, no la asustes. No, está bien. Ahora hay que mirar el celular de otra manera. No más así. Ponerlo para arriba, como cuando buscamos señal, ¿viste? Y miramos así, al cielo. Uy, no me llega. No te llega el cable. No me llega el cable. Bueno, hacé las maniobras, como si estuviera enchufado. A ver. Y se podría pasar radiofrecuencia, después del masaje, y cerrar con la mascarilla, con el electrocorador, entonces, ¿no es mejor colocar máscara primero? Sí, siempre es así. Cualquier protocolo que vos... ¿Quién me habla? Ingrid. Cualquier protocolo que vos quieras incorporar, electrocorador, siempre se electrocoras... Te está viendo la cabeza, nada más, Ro. Siempre la electrocoración es a lo último, chicas, y no se toca más. A la protección solar y a su casa. Tengo un problema. Con respecto a la radio, después del masaje y cerrar con la mascarilla, sí, ahí, perfecto. Saludos a Costa Rica. Ay, qué lindo, son espectaculares. Bueno, cuando quieras nos decís, vamos a dar una demo allá. ¿Costa Rica? Tadísimas de ir. ¿Costa Rica? Sí. Hay gente de todo lado. Vivís en un paraíso, Ingrid. Nosotras también, ¿eh? No te olvides, cada novelisco no sabés que es una maravilla. Sí, con la manifestación es un divinor. Me quedo con Costa Rica. Bueno. No me llega mucho el cable, por eso ven que estoy un poquito incómoda para pasarla, se lo voy a pasar bien igual cuando termine la demo. ¿Sí? Se pasa unos minutos, y hasta que se absorbe el producto, y listo. ¿Sí? Pero es en esta zona que hay que trabajar, ¿sí? Yo acá me fui un poquito, es en esta zona, ¿sí? Pero bueno, no puedo pasarlo. Porque... Ahí estamos. Bueno, este, el tema es así, ¿sí? Vamos a dejar en claro, que este, siempre, siempre, como le decíamos a la compañera Ingrid, este, si decidimos electroporar, es lo último. Lo último que hacemos, ahí cerramos nuestro protocolo, y protección solar. Obviamente, ¿sí? Con esto, Adri, con, con, está electroporando cafeína, Roxy. Así finalizamos. La zona de electroporación era ahí, no me llega el cable, tengo que traerle la larga, ahora ya terminamos, así que yo ahora se lo voy a hacer a ella. ¿Sí? Pero bueno, era esa. ¿Sí? Bueno, listo. Nos vamos despidiendo, entonces, esperen que prenda mi camarita. Les dejamos un beso. Chau, la modelo divina. No tengo una duda. ¿Qué se puede dar de apoyo domiciliario? Pueden dar, pueden dar cafeína, porque tenemos, ¿sí? Y pueden dar, pueden dar esta. Ahí está. Mesoflash más 40, mesoflash más 50, Dimae. En una papada prominente, porque justo empecé el otro día un tratamiento en una paciente que tiene bastante, entonces quiero saber bien que le puedo, está usando el mesoflash más 40, digo bueno, capaz que puedo darle cafeína todos los días o algo para que se ponga, pero quería estar segura. Sí, cafeína. Cafeína puede ser más bien. Entonces la cafeína y después el mesoflash. Cafeína y silicio, los dos, se venden en 60. La cafeína no viene en 60, pero viene más grande, pero el silicio sí, o sea, podés hacer esa combineta que va a quedar bien. La combineta. Genial, gracias. Bueno, muchachas, nos vamos yendo porque tenemos que seguir con las clases. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, ¿sí? Besos enormes. Muchas gracias. Chau, chau. Vamos a ver. Gracias.